Venga cantinero Quiero platicar La mujer que quiero, la mujer que quiero No me sabe amar Si le doy cariño Si le doy amor No le da respuesta No le da respuesta A mi corazón Sírveme una copa Me quiero perder Quiero emborracharme Quiero emborracharme Hasta enloquecer Y si ves que lloro Vuelvela a llenar Porque con el vino A este tu cariño Lo voy a matar Sírveme una copa Me quiero perder Quiero emborracharme Quiero emborracharme Hasta enloquecer Y si ves que lloro Vuelvela a llenar Porque con el vino A este tu cariño Lo voy a matar Música 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 Gracias por ver el video